Oigan, ¿soy yo o nuestro personaje en Piggy nunca duerme? Hola chicos, soy Marchispandy. ¿Les gustó mi intro, verdad? ¿Cómo que no te gustó mi intro? ¿Cómo que no te gustó mi intro? Bueno, yo estaba feliz hasta que caí en cuenta de algo a medida que hemos avanzado en Book 2 y es, ¿nuestro personaje nunca duerme? Bueno, yo nunca lo he visto dormir, solo lo he visto dormir una vez y ya. Bueno, para que me entiendan mejor, empecemos desde el lugar seguro. Nosotros estábamos durmiendo felices y tranquilos hasta que Willow llega y destruye nuestro hogar. Supongamos que eran las 6 de la mañana. Bueno, aunque creo que es muy temprano. Supongamos que eran las 7 de la mañana. Luego de ahí, Willow va y nos encierra. Y según el diario, nosotros nos quedamos ahí encerrados toda la tarde. Esto tiene sentido porque cuando nosotros salimos, se ve el atardecer casi anocheciendo. Así que supongamos que eran las 5 o 6 de la tarde. De ahí a que derrotemos a Willow las 7. Que lleguemos al faro las 8. Que nos sentamos las 9. Que hablemos con Bachi las 10. Que pongamos el combustible las 11. Y de ahí a que hablemos con Bachi otra vez las 12. Y de ahí al viaje yo creo que unas 5 o 6 horas. Porque cuando nosotros llegamos a Doddport ya está amaneciendo. O sea que ya sería otro día después del lugar. Después de lo que pasó en el lugar seguro. O sea que nuestros personajes en todo ese recorrido no durmieron. A menos que hayan dormido en el barco. O sea es como si. Bueno vamos a ir por el combustible. Pero primero dormamos porque está muy tarde. Si bien es una buena idea. Pero solo tengo 4 camas. Así que les va a tocar compartir cama. O que duerman en el piso. Si yo se eso no tiene sentido. Fue lo único que se me ocurrió. O a menos que hayamos dormido después de pasar por donde con. Bien vamos a ir a la base militar. Pero primero durmamos un poco. Pues bueno yo no tengo ni cama ni cobijas. Pero tengo un sofá. Pero no creo que todos quepan ahí o si. Ok si eso tuvo menos sentido que lo que dije anteriormente. Pero... Ya en serio. Los tus personajes no duermen. Aunque esto es igual a lo que pasó en Book 1. Solo que no se refleja tanto. Porque pues... Nosotros nos despertamos en hospital. Gracias a Bunny. Y supongamos que cuando pasó todo eso. Eran las 7. De ahí a que lleguemos al metro a las 8. Que volvamos a Carnival a las 9. Que lleguemos a la ciudad a las 10. Que lo que pasó en Muel sea a las 11. Y que cuando lleguemos a Opa sean a las 12. Y eso que me parece que las 12 es muy temprano. Porque cuando nosotros salimos de derrotar a Mr. P. Ya es de día otra vez. Supongamos que a las 6 de la mañana. Y yo no creo que nos hayamos demorado 6 horas derrotando a Mr. P. ¿O sí? Bueno, nosotros nos quedamos inconscientes dos días en el hospital. Es normal que no necesitemos dormir. ¿Pero qué hay de personajes como Cici, Pony o Georgie? Bueno, aunque si nos podemos quedar hasta las 6 de la mañana en una rumba. Pues esto no sería nada del otro mundo. Pero igual. Yo sé que esto es conveniencia del guión. Minituno nos va a poner un capítulo completo en donde tengamos que ir a dormir. A menos que eso sea el capítulo 11. Que no creo. También hay que tener en cuenta que el capítulo 8 tiene muchos errores de guión. Y tiene muchos huecos. Así que... También hay que tomar esto en cuenta. Sin embargo, yo necesito una explicación de por qué nuestros personajes no duermen. Bueno, y esta fue mi pequeña metáfora o anécdota de por qué los personajes no duermen. O sea, eso no me dejó dormir en toda la noche. Que nuestro personaje no duerme no me deja dormir. Dígame en la caja de comentarios qué piensas sobre que nuestro personaje no duerme. O si... Yo qué sé. Cualquier cosa dime ahí. Y... Bueno, no olvides suscribirte y darle like. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Como YouTube ya no me deja poner este... Videos finales. Así que ya no tengo nada que decir. ¿Por qué sigues aquí? Deberías irte. Deberías irte.